En la madrugada, trabajadores de la Municipalidad de Lima desinfectaron la estación Naranjal del Metropolitano. Aprovecharon que las puertas estaban cerradas, en toque de queda, para poder realizar este trabajo tan importante. Más de 20 personas participaron en este operativo de desinfección. Además, utilizaron camiones especiales para trasladar el líquido. Esto debería ser más seguido, ¿no? Así no sea en tiempos de emergencia. Bien, por la Municipalidad de Lima. Y Miraflores hicieron lo primero.